La genciana Descubre las sorprendentes y desconocidas propiedades de la genciana La genciana es una planta medicinal poco conocida. No obstante, presenta importantes propiedades digestivas que nos ayudan a regular diferentes trastornos, como la falta de apetito o los cólicos intestinales. Descubre en este artículo todos sus beneficios y cómo tomarla. La genciana, una gran desconocida. La genciana es una planta nativa del sur de Europa, probablemente la más común en toda España. Desde la antigüedad, se ha utilizado con múltiples usos medicinales, remedios, jarabes, tónicos, ungüentos, e incluso antídoto para algunos venenos. La raíz de la genciana es la parte donde se concentran en mayor grado sus potentes propiedades curativas. Propiedades para la salud. La raíz de la genciana es intensamente amarga, una característica que está muy relacionada con sus propiedades digestivas. También, pero en menor medida, las partes aéreas de la planta pueden ayudarnos a remitir algunas afecciones. A continuación, repasamos todas sus virtudes curativas. Parásitos intestinales. Los parásitos intestinales son un trastorno difícil de diagnosticar y de tratar. Aunque hay algunos remedios farmacológicos, estos pueden tener otros efectos secundarios para el intestino como, por ejemplo, el estreñimiento. No obstante, si han sido recetados por el médico, debemos siempre seguir sus indicaciones. La genciana tiene propiedades vermífugas, es decir, nos ayuda a expulsar los parásitos intestinales que alteran el funcionamiento de nuestro organismo. . Trastornos digestivos. La genciana destaca por sus propiedades digestivas. En efecto, es útil para tratar infecciones gástricas, para mejorar el apetito y calmar los cólicos intestinales. . Su función es la de aumentar la secreción de jugos gástricos. . De este modo, puede ser muy beneficioso para personas que tienen dificultades para digerir determinados alimentos. . No obstante, en casos de úlcera gastroduodenal o gástrica no es nada recomendable, ya que podría agravar el problema de forma inmediata. . Deberemos estar atentos a la reacción de nuestro cuerpo al tomarla y, si sufrimos molestias, optar por otras plantas medicinales más suaves. . Problemas de piel. . La genciana también tiene propiedades curativas sobre algunos problemas de la piel relacionados con la descamación como, por ejemplo, la psoriasis o determinados tipos de eczemas. . . Cansancio y convalescencias. . . En momentos en los que sufrimos cansancio o fatiga la genciana es una planta medicinal ideal. . En este caso, sus beneficios los debemos a su contenido en hierro y a su capacidad para aumentar el apetito, tonificar el sistema nervioso y combatir la debilidad muscular. . . Sistema inmunitario. . Un buen tratamiento continuado y supervisado con genciana podría ayudar a depurar la sangre e incentivar la creación de leucocitos. . . Esto puede ser muy adecuado para personas con el sistema inmunitario debilitado y con tendencia a padecer enfermedades de manera habitual. . . Tónico capilar. . El uso tópico de la genciana puede dar muy buenos resultados como tónico capilar para prevenir y tratar la caída de cabello. . Podemos hacer preparados macerados de esta planta en vinagre de manzana. . Luego, podemos masajearnos el cuero cabelludo por las noches antes de acostarnos. . Si sufrimos pérdida de cabello por una falta de hierro en sangre, también podemos tomar la infusión cada día para completar el tratamiento. . ¿Cómo tomamos la genciana? . La manera más habitual de tomar la genciana es en infusión medicinal. . Para ello, deja reposar la planta en agua caliente, pero sin que llegue a ebullición, como con cualquier planta amarga. . . No obstante, también podemos encontrar genciana en forma de tinturas, cápsulas, comprimidos, etc. . Para su uso tópico existen maceraciones en vinagre y alcohol. . . En concreto, para el cabello, recomendamos mejor las de vinagre, ya que el alcohol puede resecar demasiado y causar efectos irritantes. . . . Asimismo, también se puede añadir a nuestro champú habitual. . 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 Gracias por ver el video.